Bien, ya estamos grabando de nuevo, dado el inconveniente que tuvimos. Ok, ya yo le decía que estos arreglos son arreglos constantes, ya, estos arreglos no cambian sus valores, y aquí está haciendo que el largo de cada arreglo, este de largo n-ohm, y n-ohm tiene largo 5, ya, por tanto, y cada celda van a ser 10 caracteres, ya, como máximo, Pedro, Juan, Manuel, Diego, Agustín, ya, lo mismo con ellas, ya, de 5 por 10, 5 celdas, ya están inicializadas, y Apel, perdón, y Apel, que son los apellidos, son 10 apellidos, y también de largo 10 como máximo, ahí hay 10 apellidos, ya. ¿Para qué esto? Porque de aquí vamos a tomar valores aleatorios, vamos a crear personas con nombres y apellidos aleatorios, ya, desde estos arreglos. Ok, tenemos el struct carrera, que es de tipo n, tiene n-car, y n-car es de largo 3, ya, por tanto, tienen que ser 3 valores, los que hay acá, acá está el primer valor, separado por una coma, acá está el segundo por una coma y el tercero. Cada valor consta de dos campos, un ID y un nombre, de largo 20, por ejemplo, ID y char, por ejemplo, la primera, el ID es D, y el nombre es bachillerato, el segundo, el ID es I, y el nombre es ingeniería, y el tercero, el ID es M, y el nombre es magíster, ya. Ya, esta es una forma, nuevamente, de inicializar inmediatamente un arreglo, en este caso que se llama carrera, ya. Ningún otro, no va a haber ningún otro arreglo con estos valores, ya, este arreglo es constante. Y aquí viene la estructura alumno, cierto, que va a tomar datos de la carrera, y datos también de los nombres y apellidos que hay acá. Entonces el ID va a tener, el alumno va a tener un ID, ya, a veces puede, imagínense, puede ser el root, sin el guión y sin el dígito, por ejemplo. Va a tener nombres que largo 21, ¿por qué? Porque va a tener un nombre que es de largo 10, separado por un espacio, concatenado con otro nombre. Y lo vamos a tomar elatoriamente, dependiendo si es masculino o femenino, desde los arreglos de ellos o ellas, ya. Y eso es lo de aquí, este booleano. Bueno, vamos a asumir solamente dos sexos, los sexos biológicos, si es true, masculino, si es false, femenino, ya. Los apellidos también de largo 21, los apellidos, son dos apellidos separados por un espacio en blanco, concatenado, ya. El ID de la carrera solamente, solamente el ID, B, I o M, porque con el ID después yo puedo ir a este arreglo y obtener el nombre de la carrera, bachillerato, ingeniería o magíster, ya. Y una edad que va a estar en el intervalo min-max, esto ustedes ya lo saben hacer, ya, min-max, ya. Ok, hay un método que se llama gen-alumnos, que genera alumnos. Gen-alumnos, que yo le voy a dar un arreglo alumn, el arreglo se llama alumno, que es de tipo alumn, y le voy a darle el n, que es la cantidad de celdas del arreglo. Bien. Por tanto, este código se ejecuta con un parámetro, se le da la ejecución, ya. Se le debe dar un parámetro, que es la cantidad de alumnos que se van a crear. Se recupera ese parámetro con ATOY, ¿cierto? Lo hemos visto, ATOY, aquí está el valor del argumento, arregb, ¿cierto? La posición 1, esta es la posición 0, y esta es la posición 1. Lo extraemos, lo transformamos de alfanomérico a entero, y lo guardamos en N. Bien. Y aquí creamos un arreglo, y aquí, esto quiero que tome mucha, mucha atención en esta parte, porque esto es lo que se llama memoria dinámica, ya, y se usa mucho al programar en C++. Además, ¿por qué? Porque estoy diciendo que el arreglo alumno, que es de tipo alumno, lo estoy definiendo como puntero, ya, le estoy diciendo que cree, que pida a la RAM N celdas de tipo alumno, ya, N celdas de tipo alumno. Es distinto, mire, yo pude puesto esto, por ejemplo. alumno, alumno, N. Esa era la forma que estamos viendo antes, ya, esto es memoria estática, pero no lo podemos hacer acá. ¿Por qué no lo podemos hacer acá? Porque el sistema no sabe cuánto vale N cuando se está compilando. ¿Por qué? Porque N se lo estoy dando recién aquí, cuando se ejecuta el código. Por tanto, el sistema no sabe cuántas celdas asignar, ya, no puede ser memoria estática. Esto está malo, si ustedes hacen esto en una evaluación, va a estar malo. Porque N lo están recibiendo como argumento, o lo están leyendo desde el teclado, por ejemplo, de otra forma, ya. Entonces, esto estaría malo, ya. Tienen que hacerlo de forma dinámica. Con la palabra reservada new, ya. Porque ustedes cuando ejecutan un código, el sistema operativo, dado como interactúa con su lenguaje de programación, en este caso con el C, C++, y con la compilación, les va a decir la compilación, yo necesito tantos bytes para ejecutar mi código. Y el sistema operativo le va a darle esa cantidad de bytes, y le va a darle un pequeño porcentaje más. Le va a dar una ventanita un poquito más grande. ¿Por qué? Porque imagínense que usted hace muchas llamadas a funciones, a procedimientos, y eso requiere copias de valores. Entonces, se le da un poco más. Ahora, si usted hace new, eso no lo está contemplando el sistema operativo, ya. Por tanto, en tiempo de ejecución, tiene que haber una llamada, una línea de comando. Ahí, cada vez que hay un new, es donde se pide una memoria extra a la ventanita que le dieron. Es por eso que a veces ustedes ponen como estaba acá, lo ponen así, con un n pequeño, y el código funciona igual. No se les cae. ¿Por qué? Porque el n es pequeño. Porque cae dentro de la ventana, cae desde la cantidad de bytes que el sistema operativo le dio al programa. Y no se va a caer. Pero si el n es grande, le va a dar un error de overflow, de desbordamiento. Así que siempre tiene que ser esto memoria dinámica. Ok. Ya vamos, creamos el arreglo. Creemos la memoria, ¿cierto? Para el arreglo, alumno. Se lo pasamos aquí a gen alumno, y le decimos n. Entonces, este gen alumno va a ir acá, y va a crear los alumnos. Lo vamos a ver ahora. Y luego, lo vamos a imprimir. ¿Ya? Vamos a ver aquí, ¿cómo los creamos? Tenemos un for, ¿cierto? Para las n celdas. El id va a ser un aleatorio. Cualquiera. De a un valor muy grande. Ese valor run max. Así me da el máximo valor aleatorio que se pueda generar. Máximo valor entero. Entero, perdón. Máximo valor entero. Entonces va a ser un valor aleatorio entre cero y el máximo entero, que es 2 a la 30 y... 2 menos 1, creo, por ahí. ¿Ya? Entonces, ese es el id. Ahora, para saber si es masculino o femenino, o para determinarlo de forma aleatorio, yo necesito un booleano, porque este es bool, ¿cierto? Si vamos acá arriba, este es booleano. Through es masculino y false es femenino. Entonces, lo que vamos a hacer aquí... ¿Dónde está? Acá abajo. Lo que vamos a hacer aquí es un aleatorio entre cero y uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje toma el cero como false y el uno como through. Y como es aleatorio, me va a darme a veces femenino, a veces masculino. ¿Ya? Bien. Ustedes podrían haber hecho también porcentaje 2 y ponerle directamente el through o el false, pero no hay para qué. Con esto basta. Cero y uno lo interpreta como false y through. La edad, ¿cierto? El intervalo, ustedes ya lo saben en general. Una edad entre miniedad y maxedad se genera así. ¿Ya? Ojo que aquí no está tomando maxedad. Hay que sumarle uno para que tome maxedad. Entre mínimo y máximo inclusive. ¿Ya? Ok. La carrera. Vamos a crear un aleatorio primero para ver de qué carrera va a ser. ¿Cierto? Recuerden que hay tres tipos de carrera, grandes grupos de carrera que son bachillerato, acá está, ingeniería y magíster. ¿Y cuántas son? N-CAR. ¿Ya? Por tanto, voy a tomar primero un aleatorio entre cero y N-CAR. Menos uno, ¿cierto? Y me va, voy a determinar en CAR si va a ser bachillerato, magíster o pregrado. ¿Ya? O ingeniería, perdón. Entonces acá le voy a poner que la idea de la carrera va a ser carrera dimensionado en CAR. Note que este es el número que genere, supongan que genere un 1. Punto ID. Entonces va a ir al alumno carrera dimensionado en 1.ID. Vamos acá. Acá está el alumno carrera, perdón, el arreglo carrera, ¿cierto? Esta es la posición cero, esta es la posición uno y aquí está la ID y le va a poner una I de ingeniería. Solamente la I. ¿Ya? Acá lo que estoy trayendo o en la D o en la I o en la M. Estoy trayendo solamente la ID. ¿Ya? En esta parte de aquí. Estoy trayendo solamente la ID. ¿Ya? Ok. Entonces yo guardo la ID de la carrera y después yo tengo que tener cuidado que cuando lo imprima, imprima, dado esa ID, imprima la carrera que corresponde. O bachillerato, o ingeniería, o magíster. ¿Bien? Ok. ¿Qué me falta ahora completar en alumno? Solamente tengo la ID, el masculino, femenino, la edad y la carrera. Me faltan ahora los nombres y los apellidos. ¿Ya? Por tanto, yo voy a generar primero algunos valores aleatorios. ¿Ya? Como la cantidad de nombres para los hombres y para las mujeres, masculino y femenino, es la misma. Son cinco. N non vale cinco, ¿cierto? Hay cinco nombres masculinos y cinco nombres femeninos. Voy a generar dos aleatorios. ¿Ya? Primero voy a decir que sean iguales, N1 y N2. El mismo nombre y el mismo apellido. Voy a evitar que la persona se llame, el primer nombre se iguale al segundo nombre. Nadie se llama así, ¿cierto? Juan, Juan, por ejemplo. Pedro, Pedro. No, no, no. Entonces vamos a evitar ese caso. Entonces, género, noten que aquí estoy forzando que N1 se iguale a N2 para que entre aquí. Tengo un aleatorio entre 0 y 5, entre 0 y 4, en realidad. ¿Ya? Y mientras sean iguales voy a generar N2 otro aleatorio entre 0 y 4 hasta que N1 sea distinto a N2. ¿Ya? Para eso es esto que está aquí. Al salir de aquí, N1 es distinto de N2 y ambos valen entre 0 y 4. Y ahora, como yo le asigno el nombre, primero tengo que saber si es masculino o femenino. Si es masculino, entonces voy a extraer desde ellos, ¿cierto? Estamos llenando alumnos sub i punto nombres, yo voy a strspi copia lo que hay en ellos N1 lo copia al campo nombre de la celda i de alumno. ¿Ya? Entonces, si N1, por ejemplo, es un 0, va a ir a ellos, que está acá arriba, ¿cierto? Ellos, y la posición 0 va a ser Pedro. ¿Ya? Entonces, va a copiar Pedro, lo va a copiar acá. Luego, yo le concateno con strcat un espacio en blanco y le concateno el segundo nombre de la misma manera. Yo sé que N1 es distinto de N2. ¿Ya? Esto sí es masculino. Si es femenino, hago lo mismo, pero con el arreglo ellas. Así tengo los dos nombres masculinos, los dos nombres femeninos distintos. Y después, los apellidos. Acá pueden que el apellido sea igual. No voy a validar esto acá. Puede que se llame Gonzalo Gonzalo, por ejemplo. Por tanto, tengo N1, voy a ocupar nuevamente un N1 y N2. Va a ser un aleatorio entre 0 y 9, porque NPL vale 10. Y N2 también. Y voy a copiar los apellidos de la misma forma que lo hice por los nombres, pero ahora en apellidos. ¿Ya? Apple N1 apellidos, luego el espacio en blanco y luego el segundo apellido. Esa sería la forma. ¿Ya? Esta sería la forma de trabajar con una estructura. Es un poco más de trabajo, por supuesto, porque son más datos. ¿Ya? Pero es más ordenado también. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo listamos esto? recorremos, una vez que generamos los alumnos, ¿cierto? Recorremos aquí los N alumnos, imprimimos el ID, vemos si es true o false, imprimimos masculino o femenino, imprimimos los nombres porque está todo concatenado en los apellidos. Y ahora la carrera, note que estoy utilizando la sentencia switch. La carrera dice lo siguiente, dado el campo ID carrera, que es una B, una I o una M, vaya al caso que corresponde, B, I o M, e imprima el nombre de la carrera. Yo sé que la B está en 0, la I está en 1 y la M está en 2. Así tiene el arreglo, ¿cierto? La B está en la posición 0, la I en la 1 y la M en la 2. Por tanto, va a imprimir o bachillerato o ingeniería o magíster. ¿Ya? Y eso. Y si tiene cualquier otro valor, que obviamente no lo tiene porque yo me aseguré que fuera correcto, va a imprimir carrera no definida. Pero nunca le debería salir eso. Y finalmente la edad. Si ejecutamos esto, make lo estamos compilando. Entonces, ls-l Ahí está, alum. .slash alum. Y yo le voy a decirle que me cree solamente 5 alumnos. Enter. Entonces podemos ver acá que me creo los 5 alumnos. ¿Ya? El id es un número aleatorio muy grande. Bueno, puede ser hasta muy grande, desde cero hasta muy grande. Dice que es femenino, se llama Paola María y está en su apellido, Silvia Campo. Es de ingeniería, tiene 23 años. ¿Ya? Acá hay un masculino, Pedro Agustín, apellido Acosta Silva. ¿Ya? Entonces, así. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces pueden ver que acá se puede ir visualizando bien lo que están haciendo acá. Y ustedes pueden ir haciendo cambios, agregando más datos, más campo a la estructura si ustedes lo prefieran. ¿Ya? Por ejemplo, las notas, un arreglo de notas, qué sé yo. Y ustedes imprimen las notas, imprimen el promedio, cosas típicas. ¿Ya? Ok. ¿Dudas con este código acá, chicos? ¿Algo que no sé que les pareció raro o que no se entiende bien? ¿Algo? ¿Alguna cosa? ¿O la generación o con la impresión de datos? ¿Algo que no se entiende bien? ¿Algo que no se entiende bien? ¿Algo que no se entiende bien? Bien. Levantos con arreglos. Ya, miren. Dentro de lo que yo subí, hay un archivo que se llama leer.cpp. Lo vamos a abrir. leer.cpp. Esto lo puse acá para que ustedes sepan cómo se lee desde un archivo. ¿Ya? Cosa que no vamos a preguntar en las pruebas, pero quería que lo tuviesen. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, ocupa la librería f-stream, de file stream, de flujo de archivo, ¿Ya? Para trabajar con archivos. Agrega. Y aquí lo que vamos a hacer acá es recibir los parámetros debe dar el nombre del archivo con la ruta incluida. ¿Ya? Entonces, está validando esto. Que el nombre del archivo yo se le dé con la ruta. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a leer un archivo de texto y lo vamos a cargar, lo vamos a leer y vamos a imprimir los datos por la pantalla. ¿Qué archivo vamos a leer? El archivo que se llama .txt. Si lo abrimos, tiene puntos. Están puntos decimales separados por un espacio en blanco. Ahí está el primer punto, x,y. Acá está el segundo punto, x, y vale 34.5, y vale 6.2. ¿Ya? Entonces, línea a línea voy a ir leyendo puntos y los voy a ir imprimiendo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, yo lo primero que hago es copio el variable archivo que tengo de largo 400 en char el argumento que me está dando el usuario. ¿Ya? Y voy a llamar a read points, a lectura de puntos, y le voy a pasar este nombre de archivo. Note que devuelve la cantidad de puntos. ¿Ya? Y aquí, acá la idea es que esta parte la hagan ustedes después. Que impriman los puntos que se leyeron. ¿Ya? Vamos a ver, va a ver qué es lo que se pide. Aquí está. Entendamos esto de qué está aquí primero. Lectura de puntos. Aquí va a estar el archivo de entrada y en file se llama. Este es un ifStream, por si acaso un tipo de dato ifStream, lo pueden ver después en la librería y los detalles de todas las funciones que tiene. Pero aquí vamos a dejar el archivo de entrada. Y vamos a leer cada coordenada en X y en Y, que son flotantes. ¿Ya? Y vamos a ir leyendo este archivo línea por línea. Por tanto, leemos una línea y de esa línea tenemos que extraer X y tenemos que extraer Y. Recuerden que cada línea tiene el decimal, un espacio en blanco y después el otro decimal. ¿Ya? Eso. Entonces, lo primero que hacemos es validar si el archivo lo abre correctamente con open. ¿Ya? Primero lo abrimos con fileopen y el nombre del archivo. El nombre del archivo que recibió la función. Si no está abierto, le mandamos un mensaje de error y terminamos el código. Así de simple. Vamos a terminar el código si que no lo pude abrir. Si pasó este if, o sea, si quien no entró, quiere decir que el archivo está abierto. O sea, lo pude abrir bien. Como lo pude abrir bien, vamos a ir contando la cantidad de puntos. ¿Ya? Y vamos a ir leyendo línea tras línea y validando si aún no llegamos al final del archivo. ¿Cómo validamos eso? Con infilegood. ¿Ya? Es decir, va todo bien, aún no se llega al final y va a entrar. Esto, leo una línea, la guardo en línea en line desde infile. ¿Ya? Infile, recuerden que es el archivo que acabo de abrir. Leo una línea desde infile y la guardo en line que es un string. ¿Ya? Y pregunto, si el string no tiene largo, quiere decir que terminamos. Y sale. ¿Ya? Si no, voy a sumar con np++. Lo único que hace esta parte de acá, yo lo quise hacer así, es contar cuántas líneas tiene este archivo de texto. va a contar la cantidad de líneas. ¿Ya? Y la va a imprimir acá. Tiene tantas líneas. ¿Ya? Ahora, lo voy a volver a abrir. Pero ahora, voy a extraer dato a dato, x, y, y los voy a imprimir. ¿Ya? ¿Por qué lo hice así? Porque acá, yo les voy a pedir a ustedes, que aquí, ustedes, en este espacio, creen una estructura de datos para guardar los valores x e y. Y para eso, necesitan la cantidad de líneas que tienen. La cantidad de puntos que hay. ¿Ya? Entonces, por eso. ¿Ya? Pero, supongamos que, bueno, todavía no está la estructura de datos. Vamos a, abrimos el archivo nuevamente. ¿Cierto? Ahora iteramos según np, que es la cantidad de puntos. Leemos la, la línea, en, en line. y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recorrer desde 1 hasta que, no, hasta que encontremos un espacio en blanco. ¿Ya? Porque eso me dice la cantidad de caracteres que tiene la coordenada x. ¿Bien? Entonces, vamos a traer de alfanumérico, hacia, flotante, a tof. Antes ocupamos a toi, ahora vamos a ocupar a tof. ¿Qué vamos a traer? El de la línea, el substring, que va desde 0 hasta i. ¿Ya? Porque en i, encontramos, encontramos un espacio en blanco. Por tanto, va a extraer, perdón, va a extraer desde 0 hasta i-1. Porque esto lo que extrae son i caracteres. ¿Ya? Y eso lo va a transformar a string, cstr, y es como está string, ahora lo transformo a flotante. Y lo guardo en x. x y y son float. ¿Ya? Después de eso, extraemos el largo de la línea. ¿Ya? Y al largo de la línea, line.length, le restamos i, que es la cantidad de caracteres que tiene la coordenada x, y le restamos 1, que es el espacio en blanco. Y me va a darme la cantidad de caracteres que tiene la coordenada y. por tanto, hacemos lo mismo, lo mismo que hicimos con x, extraemos el substring que está desde i-1, extraemos len, lo traspasamos a str para transformarlo a alfanumérico, y lo traspasamos a real con atof, e imprimimos x y. entonces, vamos a ejecutar esto que está aquí nuevamente, y vamos a ver cómo se comporta. Ahí está, puntos, puntos, latch, puntos, y aquí me debería reclamar porque no le estoy dando el archivo, entonces lo vamos a dar ahora. El archivo se llama puntos.txt, ese es el archivo. Le doy a enter, y note que está listando todos los puntos ahí. Ya contienes 15 filas, entonces, aquí deberían haber 15, esta es la 1, y esta es la, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15 filas, ¿ya? Entonces, acá están los puntos. Note que acá los puntos se están perdiendo porque yo los extraigo y los imprimo y no los estoy guardando. Entonces, como ustedes ahora saben usar estructuras, ustedes, acá arriba, van a crear una estructura de datos, aquí, ¿cierto? Crear estructura para guardar puntos, ¿ya? Van a crear un arreglo de tipo estructura y en este Red Point lo que van a hacer es guardar los puntos en el arreglo y los van a imprimir. ¿Ya? Entonces, eso les va a quedar a ustedes como tarea. ¿Cómo resolver eso? Aquí tienen que obviamente crear la estructura, ¿cierto? Tienen que pasarle la dirección del arreglo porque acá no tienen el largo, entonces el largo lo van a tener recién aquí adentro, ¿ya? Porque aquí adentro sabemos la cantidad de puntos que tiene, NP. ¿Ya? Y eso les va a quedar a ustedes como tarea. ¿Bien? Entonces, ustedes tienen este archivo y se han entendido lo que son las estructuras y aquí ustedes pueden variar, pueden ponerle más puntos y les va a servir para estudiar, para entender estructuras, para entender arreglos, etc. ¿Ya? Aún más. Ok. Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Entonces, ustedes deben trabajar sobre esta fuente y proponer una estructura para relacionar los puntos XY. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les queda a ustedes de tarea. Y acá, hay algunos ejercicios propuestos tanto para trabajar con alumnos.cpp como para trabajar con leer.cpp. son los dos códigos que estamos moviendo recién. ¿Ya? Por ejemplo, se les pide crear el procedimiento ABG géneros. ¿Ya? Que calcula el promedio de edad por tipo de sexo. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes del main, ustedes le dan el arreglo de alumnos, le dan la cantidad de alumnos que tienen, le dan un archivo, perdón, un puntero para el promedio de los hombres y un puntero para el promedio de las mujeres. Y ustedes obtienen el promedio de edad de los hombres y de las mujeres y lo guardan en men, en men y en women. En women. ¿Ya? Cada uno. Y después lo imprimen obviamente en el men. Entonces, esto les va a ayudar a entender, por favor, hagan estos ejercicios, que cualquiera de estos ejercicios puede entrar en el siguiente laboratorio también. ¿Ya? Acá hay otro. Count family. Family. Count family. Entonces, aquí ustedes tienen nuevamente los mismos tipos de datos y ahora les van a dar a ustedes un apellido. Es de largo 10, ¿cierto? Un apellido. Y lo que tienen que hacer ustedes es contar la cantidad de miembros con al menos uno de sus apellidos igual a las 9. Por ejemplo, si yo doy acá donde está alumnos.cpp si yo doy el apellido Campos, entonces, y ustedes crearon mil alumnos, ¿cierto? Entre hombre y mujeres, ¿cierto? Y tienen dos apellidos cada alumno. Ustedes tienen que notar todos alumnos que al menos uno de sus dos apellidos sea Campos. ¿Ya? Puede ser primer apellido o segundo apellido Campos. ¿Ya? Entonces, ahí tienen que ingeniárselo a ustedes cómo hacer eso. ¿Ya? A eso se refiere. Y también está dado un código de carrera leído desde el teclado. Recuerden que los códigos son B de bachillerato y de ingeniería y M de magister va a crear el procedimiento mis alumnos. ¿Ya? Y va a guardar va a crear una copia de todos los alumnos que pertenecen a la carrera. ¿Ya? Y los va a guardar en el arreglo ARC Carreras y le va a entregar a ustedes aquí la cantidad de celdas que tiene. En eso. ¿Ya? Entonces, ustedes van a tener que recorrer su arreglo global y ir buscando todos los que tengan ese código de carrera e irlo guardando en este otro arreglo. ¿Ya? Eso. Y con lejos puntos lo que hicimos recién ahora al final hay un procedimiento que va a encontrar los extremos el de más a la izquierda el de más a la derecha el de más arriba y el de más abajo porque son puntos en dos dimensiones. ¿Cierto? Tiene que haber un máximo tiene que haber un mínimo tiene que haber uno que sea más a la derecha y que esté más a la izquierda. ¿Cierto? Los van a guardar en estos cuatro en estos cuatro punteros. Note que son punteros enteros por tanto usted no está guardando el punto lo que va a guardar es el índice del arreglo de puntos. ¿Ya? Por ejemplo el mayor está en P7 el de más arriba entonces aquí en up tiene que haber un 7. ¿Ya? Eso. Porque así después yo lo accedo y lo imprimen después desde el mail. ¿Ya? Miren acá estos son de estos han entrado parecidos a estos han entrado en pruebas así que le va a ser bueno que hagan de estos paneles. Punto central se llama el método central determina el centroide de los n puntos almacenados en P es decir el punto promedio ustedes calculan el promedio de los n puntos e imprimen el punto central después de eso los más cercanos miren obviamente está el arreglo de n puntos ¿Cierto? y aquí va a estar una variable Q que es de tipo puntos y aquí van a haber dos enteros P Manhattan significa este y P real ¿Qué es lo que va a hacer ustedes? Van a encontrar utilizando la distancia de Manhattan cuál es el índice del punto más cercano a Q ¿Ya? Usted va a darle un punto Q lo crean ficticiamente en el mail un X coma Y cualquiera ¿Ya? Y van a llamar a este método este método le tiene que devolver el índice del punto más cercano a Q en la distancia de Manhattan y en la distancia euclidiana ¿Ya? La distancia de Manhattan suma suma los catetos la longitud de los catetos la distancia euclidiana es la longitud de la hipotenusa ¿Ya? El segmento línea recta que une los dos puntos esa es la longitud de la hipotenusa ¿Cierto? La distancia de Manhattan se va por los catetos ¿Ya? Y tiene que sumar eso la longitud de los catetos y eso hay acá también a ver hay acá un problema y aquí está explicado lo que es la distancia de Manhattan también así que esto así que esto también está en CBDU y dice lo siguiente se pide generar NP punto flotante aleatorio en el rango menos 1,1 guarde los arreglos X y Y respectivamente ¿Ya? y va a codificar la función GenPoint ¿Ya? Ahora dice acá dice aquí se explica cómo generar un punto aleatorio entre el intervalo menos Q coma Q de esta forma ¿Ya? Se genera primero un aleatorio gigante y luego usan ese aleatorio que es valor desde menos Q más valor por 2 más Q ¿Ya? Ahora dice genere rep pares de enteros aleatorios en el rango 0 coma N menos 1 ¿Ya? rep pares de enteros aleatorios entonces va a iterar en esos rep y en cada iteración llame a estos pares U coma B U y B y calcule ambas distancias entre todos los pares de puntos la distancia de Manhattan y la distancia euclidiana aquí va a estar el aquí va a estar el para calcular la distancia euclidiana que lo tienen que hacer ustedes y acá la distancia de Manhattan que ya les decía yo ¿Ya? y eso y este este es una plantilla para resolver un problema tipo no sé tipo laboratorio lo pueden ver ustedes pueden tratar de resolverlo si alguien tiene dudas con esto me escribe y lo vemos ¿Ya chicos? hay hartos ejercicios harta tarea así que la idea es que por favor trabajen trabajen vemos estructuras y hay problemas planteados tanto con alumnos como con leer puntos y con la distancia euclidiana y con la distancia de Manhattan hoy en día han estado muy silentes bueno hay pocos tuvimos un accidente con la conexión pero bueno si alguien tiene una duda por favor haga la hora no profe yo al menos no tengo ni una duda muy bien bien chicos nada más los dejo tengan un buen fin de semana por favor haga los ejercicios chau 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 Gracias.